Casi ando al corazón Paso las noches recordando No encuentro una razón Sigo pasando el trago amargo Comprando mi redención Me sigo quemando Si todo sigue su lugar No sabemos quién va el mando ¡Eso es la suerte! ¡Eso es la suerte! No soy el mismo ni la mitad Con una laga clavada el pecho No estoy buscando la verdad Solo me río con los hechos Corta la respiración Considerando Si el milagro nunca llegó Perdí mi tiempo esperando No hay una destrucción 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 Estoy muriendo por terminar No entiendo pero sigue hablando Con el tiempo se va a acabar No entiendo pero sigue hablando Se está comiendo la curiosidad No entiendo pero sigue hablando Con el tiempo se va a acabar No entiendo pero sigue hablando No hay una destrucción 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 Estoy muriendo por terminar No entiendo pero sigue hablando Con el tiempo se va a acabar No entiendo pero sigue hablando Me está comiendo en la curiosidad No entiendo pero sigue hablando Con el tiempo se va a acabar No entiendo pero sigue hablando